Música Señoras, señores, bienvenidos. Esto es Cámara del Crimen. Rolando, ¿cómo le va? Richard, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien, sí, sí, sí. Dispuesto a explicar situaciones que no deberían ocurrir. Muy complejas, ¿no? Muy complejas, pero que justamente en este programa tratamos de que la gente se esclarezca sobre malos jueces. Pero bueno, vamos a empezar, Cámara del Crimen, con los muchachos que no agarran, las cámaras de seguridad. Y si no los agarran, hay que mostrar, hay que mostrar lo que hicieron y después decir, y a estos tipos no los agarran. Y eso que están filmados, querían y creían que los videos iban a solucionar casi todo. Hubo un municipio que creo que puso videos hasta de Niño de Oro, en todo lado puso. Sí, 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 allá en el norte. Sí, ubico la zona. Pusieron así, pero no importa, no los agarran. Se les escapan igual, es que son resbaladizos. Ahí está, mirá, ahí está la barriga. Vamos, vamos. Cámara de seguridad. Cámara de seguridad, la barriga. Siempre me olvido que hay una presentación para las cámaras de seguridad. Ahí está, Cámara de seguridad. Muy bien, ahí está. Richard, vamos con la primera. Después me vas a explicar qué es esa rueda que hay ahí atrás y va a ser protagonista, ¿no? Esto es filosófico. Filosófico. Nada más, déjalo así. Ya durante el curso de programa, durante el curso de programa, le vamos a explicar qué es lo que tengo detrás de mí. Ya le vamos a explicar, porque tiene que ver con un caso. En realidad tiene que ver con un montón de casos. Pero bueno, vamos a las cámaras de seguridad. Empecemos por las cámaras. Tenemos una flor de presentación. Sí, por supuesto. Mirá, vamos con la primera, que es un trans, un vendedor de drogas que no es muy eficiente. Ahora vamos a verlo desde el principio para que se entienda bien este video, que es la historia, la triste historia, de un vendedor de drogas que no era eficiente. ¿Qué le pasó a ese hombre? Ves que... La cana está detrás. La cana lo viene por cierto. Ahí lo va a agarrar. Acá lo agarraron, che. Y él tiró un paquete... Y él tiró un paquete. ...al techo de su casa. No, al techo de su propia casa. Sí. ¿Qué es esto? El descarte. Vamos a descarte. Escúchame, escúchame. No, ahí cae una cosa. No es por nada. La cana estuvo bien. Pero ponete guante. Para agarrar la evidencia. Ponete guante para agarrar la evidencia. Bueno, no importa. Mirá que hay un montón de series, ¿eh? En Flix y en donde sea. Que vos le ponés el guante para... Ponés el guante. Una huella digital. Claro, para que no quede tu huella digital ahí después que le digan, no, anula la prueba porque no se sabe quién era. Este pobre hombre de la plata, Richard, venía corriendo, lo pertenía la policía y dice, voy a descartar, voy a descartar para que cuando me agarre no haya nada. Lo tira al techo y la policía se aviva. Había 150 gramos de cocaína en esa bolsita que vos veías. Es todo un dinero para un transas que quiso sacársela de encima porque dijo, de esta zafo. Yo la tiro arriba del techo y acá no me agarra nadie. Ahí lo está viendo otra vez. Se creyó que era vivo. Sí, con esta zafo. Pero la policía en este caso... Bueno, ahí está. Lo único que podemos decir es que está bien. Acá, dentro de todo, digamos que estuvieron bien. Pero ponete el guante. La próxima vez... Las policías deberían tener... Le pueden dar los muchachos que... Sí, guante de látex. Después le pueden dar, las fábricas que hacen, le pueden dar una provisión a la policía de la Ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires. En este caso, la policía estaría bueno... De la federal. Atención con la federal. Sí, está bien. Quedé que vayamos al próximo. Este está clarísimo. Mirá, ¿qué está haciendo? Está lavando el auto, Richard. Está lavando el auto. No. No, pero ¿qué pasó? Un quemacocho. Un hijo de... En la plata. Vos fijate que siempre vemos el final o cuando el auto ya está encendido. Rara vez las cámaras captan el momento en el que... Ahora, se pudo haber quemado... Se pudo haber quemado, mirá, mirá. Sí. Yo creo que se quemó también el boludazo, pero bueno. Es muy posible. Vos sabés que en general, estos tipos que hacen esto, son desequilibrados. Son gente que tiene una obsesión con el fuego, con incendiar cosas, que no buscan generalmente el daño. Ahí estamos viendo cómo le dejó el auto a esta pobre persona. ¿Cómo le dejó el coche? ¿Cómo te parece? Te fuiste a dormir, lo dejaste en la calle. Escuchame, lo primero, no sé, según lo que vimos, habría que hacer una inspección en los hospitales de la zona. A ver si entra alguien con quemadura. A ver si entra alguien con quemadura, obviamente. O si hubo una derivación de un hospital general a un hospital especializado en quemaduras. Sí, vamos a un robo. Siguiente. Vos estás muy apurado. Está con mi papá. ¿El nene con mi papá? Sí, ladrones. Mirá, con el arma en la mano. Pero sos un pelotudo. Villa Vallesteres, esto San Martín. Mirá. No le podemos mostrar. Lástima que no le podemos mostrar. Mirá, ¿qué más querés? ¿Qué más querés? Te está diciendo el papá. Claro. Le dio la llave el auto, ¿verdad? El nene tiene seis años. Y este goma vuelve porque ve que no se le abre la puerta de atrás del coche. ¿Y qué quiere? Y le hace un reproche al dueño. Lo que pasa es que muchas veces son burros, además de mala gente los ladrones, y no saben abrir las trabas automáticas de los coches. Pero fíjate, está con el nene este tipo, no les importa nada. Le sacan la llave, le revisan el celular, ahí le afanó el celular. Mirá, mirá. ¿Qué más querés? ¿Qué necesidad? Le saca la plata y ahora este de atrás ve que no puede entrar al auto. Mirá. Abre. No, porque el boludo es este que no destraba. Claro. Mirá, este no puede. Ahí lo amenaza de nuevo. Bueno, a la luz del día, con el nene ahí, hacen lo que se les canta la... Pero porque tiene menos mentalidad que el nene esto. Tiene menos mentalidad que el nene. Después lo ves ahí en los barrotes o en los techos con la bandera. Queremos 300 millones de horas de visita. Sí, nuestros derechos. Nuestros derechos, qué sé yo. Vamos a la sala donde está... Ay, lo iba a decir, pero no lo voy a decir. No, no spoilees. No, no, no. No, no, no era ese. Era uno de Capital. Ah, uno de Capital. Son de Capital. Sí, sí, sí. Son de Capital donde hay dos varones y una mujer. Ah, ah. Pero dejá, dejá. Ya se acordó. Mirá, siguiente. Santa Fe. Una mujer. Esta mujer tiene 92 años. Un hijo de puro. Mirá lo que le hacen. Un hijo de puro. Viene con la hija caminando. Un hijo de puro. Por supuesto. La mujer va caminando despacio. Un hijo de puro. Sosteniéndose de su hija. ¿Qué podemos decir? Mirá lo que le grita. Le está mostrando. Mirá, le marca. Mirá, la señora quedó pobre, quedó... Y sí. Bueno. Ahí por suerte levanta el brazo. Menos mal. Esta mujer. Mirá lo... Mirá. Qué hijo de puro. La cobardía de esta gente, de estos chorros. Esto es lo que a mí más me indigna. Porque las eligen. No es que justo hay una mujer y yo van a... Las eligen. Eligen a las víctimas que en apariencia son más frágiles, más débiles. Están en la libertad. O sea que esto se repitió mucho. Este tipo lo hizo muchas veces. No es la primera vez que lo hace. Lo hizo muchas veces. Estamos mostrando una de esas que está filmada. Con lo cual también es como para pensar un poco que las cámaras de seguridad no sirven por un carajo. El tipo viene en moto. Viste, vienen son motochorros. Frenan cuando ven. Va este. Le arranca, la tira a la pobre mujer de 92 años, otra que está tirada en el piso. Le roba la cartera. La mujer se resiste, pobre, obvio. Yo te digo una cosa. Estaba pensando en el tema de las cámaras de seguridad. Vos ponés una cámara de seguridad acá. No pasa todos los días. Esta vez pasó. Bueno, esta vez que pasó, agarralo. Si lo tenés firmado. Ahora, ¿y qué delito le imputás a este? ¿Le imputás solamente...? Tentativa de... No, tentativa de robo. Solamente. A ver, hay que ver si tiene lesiones y si no hay un juez que fuma debajo del agua y que diga que las lesiones son propias de la violencia para ejercer el robo. Pero no importa, no nos vamos a entrar en esas cosas. Sí, pero metelo en cana igual. Eso es lo que te digo. Metelo en cana igual. Tenés que tirarle con todo. Aunque esté tres meses, metelo en cana igual. Seguro. Mirá, tenemos otro caso. Una mujer que viene caminando también. Bien, sin ningún problema. Esto ocurre otra vez en la plata. Otra vez en la plata. Otra vez en la plata. Motochorros. Baja de la moto, la amenaza, otra vez. Mirá, el boludo está haciendo... Hay un dato más que yo siempre destaco de esta clase de motochorros. Los dos pibes en moto van sin casco. La ley te obliga a andar con casco. Pero vos viste dónde están. ¿Dónde es esto? La plata, Recha. Pero dejáme de bromar. Y bueno, ahí tenés, la plata. Ahí tenés. ¿Por qué no los parás cuando los ves sin casco? Que es una falta y que no podés circular sin casco. Paralos. Porque la falta menor hace que no ocurra la falta mayor, que es este delito. Todos los motochorros andan libremente, sin casco. Dale, loco. Alguien que los frene. Ahora, esto así no es por crear un problema de jurisdicción, el que este es un mejor gobernante que aquel. No, porque se ha dado toda la vida. Se ha dado siempre igual. Pero digo lo siguiente. Esto en el centro de la capital es difícil que pase. En Almagro puede ser. En Villa Puyredón puede ser. Pero en el centro de la capital es difícil que pase. Con lo cual, ¿qué tenés vos? Un núcleo muy pequeño donde más o menos hay cierta seguridad para que los medios de comunicación, en su gran mayoría nacionales, no te revienten con este tipo de noticias. Pero esto, que salga en el diario, un diario de La Plata, de Santa Fe, si es que ocurre en Santa Fe o donde ocurra, ¿qué me importa? No pasa nada. ¿Qué me importa? Vos dijiste, ya empezamos con la infracción menor. Eso es lo que digo. Que es andar dando vuelta. Bueno, acá tenemos otro. Escuchalos. Mirá, esto es con audio. ¿Qué es esto? Escuchen esto, esta gente. Escuchalos. Es una barra brava de talleres de Córdoba. Ah, con razón. No, porque iba a decir, dice, vos tenés la casa que tenés, ya vivo el gobierno. Son vivos bárbaros, ya vivo el gobierno. Más vivos que estos tarados. Lo que pasa es que estos tarados son de la barra de talleres, con lo cual también tienen vínculos con la política. Exactamente. Estamos hablando, pan con pan, comida de... Acá lo que había pasado, Richard, es que... De delincuentes. A uno de los líderes de la barra de talleres de Córdoba, en la cárcel, está preso, es una excepción, claramente. ¿Esto qué? Lo amenazaron, le pegaron en la cárcel, y entonces la barra salió a amenazar al que le había pegado a su jefe, al jefe de la barra de talleres. Todos estos son panorabas, Richard. Estos talleres de Córdoba. Talleres de Córdoba. Y encima nos ganan en la cancha de boca. Bueno, nos ganan en la cancha de boca, porque la barra de boca es igual, Richard. Sí, ya sé, ya sé. Digo, mirá las armas que tienen estos tipos, porque esto es lo que impresiona. Son un grupo organizado, identificado, armado, que exhibe sin ningún problema a los fierros. Son los verdaderos grupos mafiosos de la Argentina, y son los verdaderos grupos intocables. Son las barras, de todos los equipos. Es el brazo armado. El brazo armado de la política, de la política del fútbol. De la policía, de la política. La policía también a veces hace una doble función, pero generalmente de la política. Sin duda. Son tipos que se dedican a la venta de drogas. Sí, claro. Te cobran el estacionamiento cuando vas a la cancha, te cobran el estacionamiento cuando vas a recitar en el estadio. Están enganchados, bueno, no sé, no voy a hablar en particular de estos, pero generalmente las barras bravas están enganchados en los negocios ilegales con los dirigentes. Hay un dirigente que se ocupa del tema de la venta, de la comida para los chicos de la pensión del club. Hay otro dirigente que se ocupa de la ropa. Y cada uno tiene su curro ilegal. Se quedan con una buena tajada del dinero que el club dispone para tales actividades, o para comprar tales insumos, mejor dicho. Se quedan con una tajada y la otra la reparten con estos. Con gente como esta. Porque yo me imagino que personas que se presentan así, de esta forma, deben tener un prontuario muy agultado. Me parece. Me parece. Es una cuestión de... Vamos al siguiente. Capital Federal, Villa de Voto. Sí. Se invirtieron los trámites. Mirá, son tres jóvenes persiguiendo a un policía, pegándole. ¿Cómo? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? El mundo de revés. Sí, porque el policial se sorprendió tratando de abrir autos. Ah, está bien. Y el policial los va a increpar y ellos, ¿qué hacen? Lo persiguen, le pegan, en algún momento le tiran una piedra. El policial retrocede hasta que llegan. Hasta que llegan al refuerzo. Y los refuerzo. Vamos, pasa la noche. Llega la caballería. Y obvio. ¿Qué pasa? Y ahora el otro se hace el vivo. No se queda tranquilo. Ahora los agarra. Y sí. Bueno, ahora, escúchame. Escúchame. Esta es la hermana de uno de estos dos que están en el proceso. Como si estuviese paseando en la rambla de Mar del Plata. Escúchame una cosa. Si el policía al que ellos increparon los descubrió tratando de abrir la puerta del auto, está todo bien. No hay nada que decir acá. Salvo la temeridad de estas personas que se van contra un tipo uniformado. Que le pegan, que le empujan, que le increpan y que no reciben ninguna sanción. Esto es lo curioso de toda esta situación. Cuando el que va filmando, que es un vecino que va con el auto, les dice, ahora te hacías el vivo, ahora vas a pasar la noche preso. Les dice a estas personas. ¿Qué pasa? Son menores. Dos tienen 26 años. La chica tiene 17. Los policías, después de todo esto, consultan en el lugar al fiscal. El fiscal paga no mata. Y el fiscal le dice, no, no. Identificalos. Soltalos en el lugar. Soltura inmediata. Así que todo esto está filmado, pero aquí no ha pasado nada. ¿El fiscal dijo que los larguen? En el momento. Pero yo, pero yo, no, pará, pará. Señor fiscal, escúcheme. A usted no, no importa. Se llame como se llame. Pero es así, te lo voy a decir a vos. No le voy a decir a la cámara, porque si no parecería ser que cada funcionario judicial que mete la pata, no es que le pese la pata a nosotros nos parece. Objetivamente mete la pata. Te voy a decir por qué. A vos no te lo tengo que explicar. Te lo voy a decir. Dale. Bueno. ¿Son menores de edad? Sí. ¿Con quién viven? Con la padre. No sé. Hay que averiguarlo. Sí. ¿Tienen estudios? ¿Van al colegio? No sé. Hay que averiguarlo. ¿Tienen antecedentes penales? No sé. Hay que averiguarlo. En consecuencia, como tienen 16 y no 15, mientras haces todo eso, vos ordenás un informe socioambiental. Y los demorás. Y los demorás. Exactamente. Y los demorás. No, acá no. No, acá no. Largalo, no. Largalo, largalo. Vamos al siguiente. Si te parece, este hombre que ves ahí. Esta es una porquería. Sí. Porque está parado ahí. Por favor, yo te acudo en lo que sea. Mirá, mirá lo que le va haciendo a los perros. Y una mujer se acerca, le dice, che, pará con los perros. Y él va a empezar a insultar a la mujer. Está viendo tan bueno. Mirá. Y agredirla. ¿Por qué mostramos a este hombre que se llama Diego Guida? Porque este hombre estaba siendo buscado hasta esta semana por matar a un policía. Y por matar a un barrendero en un colectivo, en barracas. ¿Se acuerdan? A él le pegó a la mujer. Claro. A él le pegó una patada a la mujer. Este hombre. Este tipo es un asesino. Sí, mató. Asesino en principio, entre comillas, porque todavía no fue condenado. Mirá, escuchá, escuchá, Richard. Matá a la chica. Sí, si no te esquivás, me poteás todo lo que hay. No, me lastimaba. Me lastimaba. Sí, maricón. Sí, dale. Anda. Matá a la mujer. ¿Por qué que lo tenés? Este tipo, Richard. Lo que la gente que está increpándolo no sabe es que está hablando con un asesino. Claro. Un acusado de asesinato. Claro. Un acusado de asesinato. Está acusado de matar al policía Esteban Lagos y a un barrendero, Roberto Bonifacio, en un colectivo de barracas. Entró y los mató en un robo en barracas. A un cana. A un cana. Este tipo mató a un cana. Así es. Este tipo estuvo preso dos veces, lo liberaron bajo fianza, 10 mil pesos. La justicia le impuso nada más, le dijo, quédate con cuidado de tu mamá y de tu vecina y después de eso, 20 días después de esa libertad, mató al policía y mató al barrendero. Quédate con tu mamá y con tu vecina, que son la madre Teresa de Calcuta y Sor Juárez de la Cruz. Vos quedate con ellas, es decir, son de cuarta. Totalmente. Los jueces, y mirá, lo terminó deteniendo la división de homicidio de Policía Federal. La división de homicidio de la Federal, es verdad. Que es la que... Estamos mostrando esto porque nobleza obliga. ¿Qué dijimos nosotros? Vamos a mostrar los casos de las cámaras de seguridad porque no agarran a nadie. Bueno, nobleza obliga. Cuando agarran a uno, los vamos a mostrar. A este reverendo hijo de, lo agarró la división de homicidios de la Policía Federal. No bonaerense, no de la ciudad, de la Policía Federal que tiene la división de homicidio, entre otras cosas, también tiene la tarea de ir a buscar prófugos. Cuando muchas veces se dice, che, nadie busca a los prófugos. Bueno, la división de homicidio de la Federal, sí. Nobleza obliga. Cuando la hacen bien, la hacen bien. Entonces, al comisario Gauna, como es, el reconocimiento, que es el jefe de la división, por esta detención. Este tipo mató a un policía y a un barrendero. Y además hacía esto en la calle. Así es. Nobleza obliga. Tichar, vamos a cambiar de tema. Entonces, vamos a ir con uno de los temas centrales del programa de hoy. Con el tema que nos va a permitir hablar de esta rueda de la fortuna que mostrabas en el comienzo del programa. Sí, exactamente. Un tema que tiene que ver con curas abusadores, con chicos sordomudos abusados y con impunidad. Esos tres temas vamos a hablar. Y con la impunidad, exactamente. El caso del Instituto Próbolo. Vienen violando chicos sordomudos desde hace años y encontraron a un juez incorruptible que los deja todos en libertad. Vamos a explicarlo después de este impacto. A Horacio Hugo Corbacho Blanc a la pena de 45 años de prisión. A la pena de 42 años de prisión. Bueno, todo empieza en Italia. Sí, Richard. En Verona. En Verona, la ciudad de Verona. Así es. ¿Por qué? Porque en Verona es donde se funda el Instituto Próbolo. El Instituto Próbolo tiene como misión principal ayudar, educar a chicos hipoacúsicos, con lo que llamamos habitualmente sordomudos. Chicos de entre 3 y 17 años que no tienen medios económicos, que necesitan ayuda de alguien. ¿Por qué? Porque necesitan, por supuesto, de una educación especial, especialmente pensada y dedicada para eso. La misión del Instituto Próbolo, así fue creado en Italia, es educar a los chicos con todo lo que tiene que ver con la enseñanza, pero también darles valores religiosos. Lo estoy contando, Richard, como cuál es el planteo, en teoría, cuál es la fachada de todo esto, que es lo que ha sido la función principal del Instituto Próbolo desde que empezó a existir en la década del 50 en Verona, en Italia. ¿Pero qué pasó en Verona, en Italia? ¿Qué empezó a ocurrir en ese instituto que supuestamente estaba dedicado a ayudar a chicos sin recursos? Muchos, insisto, ¿por qué insisto con esto? Porque son los chicos más desvalidos, chicos, con una serie de disfunciones, pero que además vivían en la pobreza y encontraban o creían encontrar sus familias en este instituto el lugar para que los cuiden, para que los eduquen, para que los ayuden, Richard. Esto empieza, esta historia empieza en Italia en la década del 50. Esto es lo que estamos contando, es lo visible. Pero, ¿qué pasaba dentro de los muros del Instituto Próbolo en Italia, Richard? Todo lo contrario. ¿Qué es lo que ocurría? Todo lo contrario. O sea, todo lo que él dijo acerca de la finalidad del Instituto Próbolo, no las cumplieron. No las cumplieron ¿por qué? Porque en el Instituto Próbolo, en verdad, lo que realmente ocurría, lo que está detrás de la escena, lo que se descubre, se descubrió y se sigue descubriendo, es que a los chicos desvalidos, pobres, con discapacidades, etcétera, no los ayudaban, sino que los convertían en esclavos sexuales. Los violaban, abusaban de ellos, los violaban, lo hacían individualmente, lo hacían en grupo, lo sometían a servidumbre, además los torturaban. Esto lo hacían curas en Italia y lo siguieron haciendo después. Espérense un segundo. Desde casi su ordenación como sacerdote, hay aquí personajes que desde el momento en que se ordenaron sacerdote, comenzaron a violar chicos discapacitados y a someterlos a torturas y a servidumbre. Amparados, cubiertos por la fachada del Instituto Próbolo. Eso lo hicieron en Italia y en Argentina. Mirá el mapa, Richard, que hemos preparado. Un mapa que nos va a mostrar qué ocurre cuando se enteran a nivel eclesiástico de que en Verona estos sacerdotes que estamos viendo aquí en pantalla, principalmente Eliseo Pirmatti, Nicola Corradi. Retengan estos dos nombres, son claros. Sobre todo los dos primeros. Pirmatti Corradi. Sí. Albano Mattioli. Giovanni Granuzzo. Y Luigi Spinelli. Y Spinelli. ¿Qué ocurre en Verona, en Italia? ¿Por qué marcamos? Se empiezan a acumular denuncias. Más de 50 denuncias de chicos. Dame una fecha. Una fecha es, a partir del 55 empiezan a acumularse. Hace 65 años. Es decir, estos son tipos de alrededor de 80, 80 y pico de años. En una palabra, desde que se ordenaron sacerdotes están violando personas. Están violando chicos. Están violando chicos discapacitados. Esta gente violó toda su vida. Toda su vida se la pasó violando. Se entiende esto protegida por la, entre comillas, supuesta sacralidad de la Iglesia Católica. Estos curas son católicos. Entonces, toda su vida, toda su vida fueron violadores. Richard, más de 60 chicos abusados por más de 20 curas en Italia. Es lo que se probó. Hay muchos más. Claro, destacamos estos porque los abusos en Italia van del 55 a por lo menos el 84. Pero en el año 70, cuando empieza a hablarse de Italia, en Italia de esto, cuando empiezan las primeras denuncias, algunos de estos son enviados por la Iglesia Católica hacia la Argentina. Por eso estamos hablando de esta historia. Ahí está. Mirá. ¿A dónde llegaron? A La Plata. A La Plata, en Argentina. Donde se abre una filial del Instituto Próbolo con la misma misión, ayudar a chicos hipoacúsicos, a chicos sordos, chicos humildes para educarlos, para inculcarles valores religiosos, pero, tristemente, para abusarlos. Si querés, antes de meternos en La Plata, tenemos un video muy interesante. Sí, donde confiesan todo. De Italia. ¿Por qué decimos Italia? Porque uno de estos sacerdotes denunciados en Italia habló con la prensa italiana, años después, ya llegados a la actualidad, cuando ya esta historia que les vamos a ir contando paso a paso era conocida, y reveló lo que ocurría. A punto de encontrarse con el señor, este tipo confesó todo. ¿Lo vemos? Perdí la cabeza. En el momento de perdí la cabeza, sí. Además, empezó diciendo pasado, 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 pues ya no tiene más elecciones. Eso, por un lado. Y, por otro lado, es una clara confesión de lo que hacían. Y, por otro lado, también, ¿por qué vinieron estos dos acá a La Plata? Que, obviamente, con curas pedófilos vas a encontrar siempre a alguien, claro, que se acerca. Y se suma. En fin, acá tenemos, este es un civil, un administrativo, que está metido en esta investigación. Bueno, pero, ¿por qué vinieron a La Plata? ¿Lo decimos ahora? Vamos a contar esto. O vamos a ver cómo siguió este tema. Mirá, Richard. Siguió el tema. Los mandan a La Plata para esconderlos. Lo decía recién esta persona que veíamos en el testimonio. Decía... ¿Quién los manda a La Plata para esconderlos? Y, por otro lado, llegan Eliseo Pirmati, llega Nicola Corradi, estos dos sacerdotes, y empiezan a trabajar en el próbolo. En el próbolo se juntan con José Brites. Brites es un hombre que tiene un hermano sordo-mudo y por eso empieza su relación con el próbolo. Porque uno de sus hermanos era un alumno, por llamarlo de una manera, del próbolo. Y empieza como administrativo, después se convierte en una suerte de celador y después empieza a dar clases de informática. Eran excusas para poder violar chicos. ¿Qué hacían estos hombres? Según la causa judicial que se ha abierto y de la que vamos a ir hablando, pero me quiero detener en esto para que sepan lo que ocurría. Brites fue señalado por un chiquito, un chico que era de Salta, sordo-mudo él, su familia buscando un lugar donde pudieran asistirlo de una manera más eficiente. Lo mandan a Plata, solito, a los ocho años. Y a ese nene solito, Brites, empieza a manosearlo, a metérsele en la cama, a violarlo con las manos, y luego lo empieza a violar propiamente dicho. ¿Qué hacían además de violarlo él y Pirmati? Sí, Pirmati agarraba a este mismo nene y a otros que también declaraban, declararon en la causa, y lo que hacía era someterlos a penitencias, Richard. Le daba una penitencia. La penitencia era limpiar de rodillas todas las escaleras del próvolo, después hacerlos limpiar la jaula de los conejos. No solamente eran violadores, sino además eran sádicos. Son sádicos, están vivos, son sádicos. Son sádicos, ¿por qué? Porque el castigo de estas penitencias, por supuesto, nunca las cumplían los chicos de una manera aceptable para estos hombres, y lo que hacían luego era, como castigo, violarlos. Nicola Corradía... Con lo cual, si es como castigo violarlos, ellos sabían que era un mal que les estaban dando, que los chicos sufrían, pero para ellos no era ningún mal. Por supuesto, para ellos era evidentemente... Es como la psicología del torturador. El tipo que te da, el tipo que te da, siente placer. El que sufrís sos vos. Sin duda. El torturado. Bueno, con la violación pasa lo mismo. Corradía, ¿qué hacía? Agarraba a algunos de los chicos, los violaba cuando se bañaban, y después a los que él elegía, y esto les va a recordar mucho a Julio César Grassi, los llevaba a su habitación y los obligaba a dormir con él. Por supuesto, mientras dormían en una cama de una plaza, los violaba. Esto hacían estos hombres en La Plata, durante años. Algunos incluso, y por eso la justicia, parte de la justicia, porque vamos a hablar de eso, calificó esto de torturas. Algunos nenes saben lo que hacían, los llevaban al subsuelo. En el subsuelo tenían un riel que sigue estando, la justicia lo ha descubierto hoy, porque esto lo estoy contando, pasó entre los años 70 y la década del 80. Había un riel, Richard, y los colgaban, los ataban y los colgaban. Y los dejaban horas colgados de las muñecas de un riel. Como si fuese una media res, un chancho. Como si fuera una media res. Les ponían un cajón de manzanas, de a rato los sostenían, de a rato se los sacaban y los dejaban colgando. Y luego los violaban. Hay este caso que estoy contando concretamente de un chiquito del Chaco, un nene nacido en la pobreza, en el Chaco, al cual su familia mandó acá a la ciudad de La Plata para que tuviera, por supuesto, una asistencia mayor. ¿Vos sabés por qué le ponían el cajón un tiempo y después se lo sacaban y después se lo volvían a poner? ¿Por qué? Porque lo aprendieron en el seminario. Es lo mismo que hacían los romanos con la gente que crucificaba. Le ponían, a quienes querían que duraran más, que la agonía durara más, le ponían un pedestal para que puedan ser el condenado, en la cruz, para que pueda hacer pie ahí y levantar los pulmones y respirar un poco mejor. Cuando querían acelerar el sufrimiento, le sacaban ese pedestal, entonces vos te caías, y entonces te costaba mucho más, después de un tiempo, te costaba mucho más respirar y generalmente llegabas al paro cardiorrespiratorio. Ellos no buscaban matarlos, buscaban hacerlos sufrir. Sabían perfectamente cuándo ponerle el cajón y cuándo sacarlo. Tenían una razón de ser, que aprendieron en el seminario, siguiendo la pasión de Cristo. Estas violaciones y torturas se conocieron en Italia en el año 97. ¿Qué hace la Iglesia entonces ante esto? A Nicola Corradi lo manda hacia Mendoza. El Liceo Pirmati se queda en La Plata y está ahí hasta 2017 cuando se va para Verona. Ya les vamos a mostrar de la vida de Pirmati que se va a ir a Europa a seguir viviendo. Mirá, ahí está. Sí, todavía está allá. Sigue allá. Sigue allá. Sigue en Italia. De hecho, los medios lo han encontrado. Sí, lo han encontrado. Lo han increpado. Sigue viviendo. Ahí está, mirá. Ese Pirmati... Ahí está. Ahora está, mirá, Richard. Sí, sí, sí. Poné la mano. Poné la mano con la que abusaste de los pibes. Poné, poné. ¿Ha intenzión de constituirse? Me disculpe, yo vado para mi acoso. No haces stupidasimo. Bien, estamos en la calle. Yo le chiedo. ¿Quién le... Soy un jornalista de Espresso. ¿Volevo saber si... ¿Avea intenzión de constituirse? ¿Visto que hay este mandato de... No, 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 ni nada. ¿No ha tenido ninguna información? Entonces, lo puedo decir yo, que hay un mandato de arresto en sus confrontos por abuso sexual en sus confrontos de minorías, por abuso de minorías, por parte de la magistratura argentina. ¿El bescovo qué le ha dicho? No sabe nada, ¿viste? No. No, no, no. ¿Has olvidado todo? Sí. Este hombre, Richard, está viviendo en la sede del Próvolo en Verona. O sea, que la sede del Próvolo lo está... Sí, lo está cobijando. Lo está amparando. Ese hombre que levanta la mano para que las cámaras no lo escrachen, porque la verdad es realmente el único acto de condena que ha tenido en la pública. Bueno, pero ¿qué querés decir? La pública. Escúchame, si la propia... El propio Papa, siendo cardenal primado de la Argentina, mandó a hacer un trabajo a un abogado al que le pagó la conferencia epicopal argentina para que lo... Exonerar a Graci. Exonerar a Graci. Lo absuelva, iba a decir, lo absuelva a Graci. Si la propia cabeza de la Iglesia Católica los protege, por más que hablen, digan y no digan, ¿por qué está en el próbolo? Es una prueba... ¿Vos te pensás que en el Vaticano no lo saben? Exactamente. Es que esto forma parte y ya va a seguir porque no termina en la plata la cuestión. Después vamos a volver a la plata. Esto forma parte de lo que mostró, de lo que se sabía que hacía la Iglesia durante siglos. Cuando había una denuncia contra un sacerdote por abusar sexualmente de una mujer, de un chico, etcétera, etcétera, ¿qué hacían? Lo sacaban del lugar donde estaba y lo mandaban a otro lado. ¿Qué hicieron con esto? Lo mandaron para la Argentina. Pero también hay casos en los cuales, desde Roma o desde la diócesis que fuese, los mandan a otros países. Los mandan a Estados Unidos, los mandan a Canadá, los mandan a Australia. De hecho, la película Spotlight, que es una película que ganó el Oscar, la película trata sobre eso. La demostración, la prueba de que la estrategia de la Iglesia frente a estos casos no es tomar disposiciones que traten de controlar esta situación o de eliminarla, mejor dicho. No, 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 no. Continuar con la práctica, pero que se vaya a otro lado. Eso lo mostró la película ganadora del Oscar. Pero lo mostró esa película, es un detalle. En realidad, esta estrategia es conocida, la hemos dicho, y acá es una prueba evidente. El caso Pruebla es otra prueba evidente de que esa es la estrategia. ¿Usted va a decir que la cabeza de la Iglesia Católica no lo sabe? Dale. Pirmati se va a Verona, como veíamos, pero ¿qué pasa? Falta otra persona de las cabezas de esta situación en la ciudad de La Plata. Tenemos que decir que no se acaba la situación ahí, sino que Corradi de La Plata se va a ir en el año 97 a Mendoza a dirigir la sede de Luján de Cuyo del Instituto Próvolo. En el medio, mientras Corradi se afincaba en Mendoza y empezaba a hacer lo mismo, desde La Plata el reemplazante de Corradi le manda un fax a las máximas autoridades eclesiásticas y le cuenta lo que estaba ocurriendo ahí. Dice, mire que acá hubo abusos, hubo un desastre, esto degrada a la institución, hay que hacer algo. No se hizo nada y por eso Corradi se pudo ir a Mendoza donde se encontró con otro pedófilo, con Horacio Corbacho, cura también argentino de Castelar es este hombre, pero claro, en Castelar habrá tenido problemas, esto le estoy deduciendo, porque termina en Mendoza y se encuentra en Mendoza con Corradi. Pan con pan, otra vez. Se encuentra con Corradi, se encuentra con una monja que aún no ha sido juzgada, Kumiko Kosaka, una monja de origen japonés que también ahora está acusada de prestarle colaboración para que ellos puedan violar, está acusada de eso, aquellos están condenados, pero esta mujer está acusada, acusada, pero ya no fue juzgada. Se encuentra también con Armando Gómez, lo menciono porque era el jardinero del próbolo, miren a dónde llegaba todo esto. Era toda la organización, toda la gente que estaba allí contra los pibes. Exactamente, hay más gente, hay un monaguillo que no está mencionado acá, pero se los cuento para que lo sepan, Jorge Bordón se llama, también abusaba, la directora del próbolo está imputada en la causa, hay otra monja, Asunción Martínez, que también está imputada, pero nos vamos a detener en estos que están aquí. Nicola Corradi, Corbacho, Gómez, fueron denunciados finalmente en 2016, cuando finalmente se atrevió a hablar una chica que iba al próbolo, una chica que iba al próbolo, y eso llega a la justicia. Cuando esta joven, también sordomuda, denuncia y declara, ella quiere contar lo que le hacían a otros, pero ella en la cámara Hessel, cuando cuenta los abusos a sus compañeritos, termina contando que a ella también la abusaron. Y así se van sumando las denuncias, por lo menos 10 chicos de entre 3 y 17 años en el momento en el que sufrieron los abusos, dijeron haber sido víctimas de esta organización de depredadores, Richard, porque no hay otra forma de llamarlo. Desde Italia, desde Italia por la sede central del Instituto Próbolo, que no es un instituto cualquiera, sino que tiene, obviamente, está en conocimiento del Vaticano. Quiero decir una cosa, esta gente que se ha atrevido a hablar, habla, ha sufrido un desgarro, le han arrancado la vida, estando en vida, estos tipos, tanto en Verona, como en La Plata, como en Mendoza, y vaya a saber en qué otros lugares, pero tenemos esos tres, a los discapacitados que han sometido, les han arrancado la vida, no solamente porque el discapacitado, evidentemente, los chicos, confían en la autoridad, confían en los tutores de la iglesia con los cuales conviven, con los cuales están, no solamente por el tema de la traición a la confianza, sino por el hecho en sí mismo, el hecho en sí mismo, en esas conciencias que se están desarrollando, crean una fractura o si usted quiere ponerle un tajo, un desgarro tan grande que tal vez muchos de ellos, muchos de ellos, tal vez se mueran a los 70 años y nunca digan una palabra, pero hay otros que después de 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, sí se atreven a hablar, con esos, con esos testimonios que vienen después, porque el desgarro casi que, yo le diría, no soy especialista, pero no se supera ese desgarro, no se supera ese desgarro, después de tanto tiempo se ha logrado esto, después de mucho tiempo se ha logrado esto, dale. quiero contar que lo que refiere Ricardo tiene que ver con que en 2019, el año pasado, se logró, finalmente, gracias al valor de las víctimas, una condena, una condena a 42 años de cárcel, vean el monto, la verdad, evidentemente los jueces no encontraban más años para tirarle por la cabeza por lo aberrante de los testimonios, Nicola Corradi, sacerdote, que sigue siendo sacerdote, sigue siendo sacerdote, no, no, no los van a sacar, no, 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 es así, 42 años de cárcel, Horacio Corbacho, 45 años de cárcel, también sigue siendo sacerdote, como Graci, Armando Gómez, para Graci y la iglesia es inocente, es verdad, Gómez, 18 años de cárcel, Cumico, va a ser juzgada próximamente, acá es cuando se lo llevan después de la condena, este Corbacho detenido, a Corradi se lo llevan en sisa de ruedas, intentó frenar el juicio varias veces a través de su defensa por supuesto, alegando que no estaba en condiciones físicas, que no estaba en condiciones de salud, pero... Como los mafiosos, los mafiosos cuando llegan a determinada edad se van todos en sisa de ruedas a la corte y entonces el abogado defensor de la mafia en Estados Unidos, en Italia, donde sea, dice, pero como este señor que se está cayendo a pedazos puede ser jefe de una organización mafiosa, sí, puede serlo, de hecho, lo mismo pasa con esto. Mirá, fíjate cómo se lo llevan, ese es Corradi, este es el que violó, el que va en la silla de ruedas, el que violó chicos en Verona, el que violó chicos en La Plata y el que violó chicos en Mendoza, toda su vida, un depredador, un perverso que recibió sanción en Mendoza, Richard, y es muy importante, ese fallo fue considerado todo un hito, ¿por qué? Porque los hechos eran antiguos, porque las víctimas, nosotros decimos, se animaron a hablar, son sordomudos, no hablan, lo que hacen es, a través del lenguaje de señas, con la ayuda de asistentes, algunos tienen muchísimos problemas para comunicarse, pero aún así han logrado dar testimonio y contar lo que les hicieron, la forma terrible en la cual les destrozaron la vida a ellos y a los que no se atrevieron a hablar. ¿Qué pasa después de este juicio en Mendoza, Richard? Quedaba pendiente para la justicia juzgar lo que ocurrió en La Plata. Lo de La Plata, porque allí fueron, de Verona fueron a La Plata, en La Plata pasó exactamente lo mismo. Pero ocurrió antes lo de La Plata. Entonces, en La Plata hay una fiscal que se llama Cecilia Corfil que los empieza a investigar. ¿A quiénes? A Eliseo Pirmati, el que vimos salir del próbolo de Verona, a Corradi, el que sale en silla de ruedas ahora, y a Brito, este celador, profesor, administrativo. ¿Qué hace la fiscal? Dice, bueno, Corradi ya fue condenado en Mendoza, tráiganmelo a Silo Indago. A Eliseo Pirmati pido su extradición, que lo manden de Italia para acá. Y Abrites, que es el argentino, el que estaba suelto porque no era un sacerdote y que seguía en La Plata, ordena la detención. Lo detiene, lo mete preso el año pasado, lo indaga, lo procesa. La defensa dice, no, no, prescribió todo, porque esto pasó en la década del 80. La fiscal dice, no, no prescribió. ¿Por qué? Porque hay una convención internacional de los derechos del niño y el niño hay un interés superior que es el de él que hay que cuidar, que está garantizado por nuestra Constitución. Así que, esto no ha prescripto. Van a la Cámara de Apelaciones de La Plata, Richard, con este tema. La Cámara dice, tiene razón la fiscal. Tiene razón la fiscal. Tienen que ir a juicio estos tipos. Los tres que vayan a juicio no prescribió este asunto. ¿Por qué? Porque esto prácticamente es como un delito de lesa humanidad. Acá no se puede hablar de prescripción, esto tiene que ser juzgado. Y aparte, en Mendoza fueron juzgados y en Mendoza no solo fueron condenados, sino que la Corte Mendocina ya ratificó esa condena. O sea, el máximo tribunal de justicia de esa provincia dijo, sí, está bien. Entonces, en La Plata se empieza a discutir este tema de la prescripción. ¿Qué hace entonces la defensa, Richard? Mete un habeas corpus. Que no tiene nada que ver. Nada que ver. El habeas corpus no tiene nada que ver. Yo les digo una cosa, la ley procesal de la provincia de Buenos Aires es una basura. Es una basura. Lo dice alguien que no trabaja en la provincia de Buenos Aires ni va a trabajar nunca. Pero es una basura. Periodísticamente, yo le digo a usted que esa ley está hecha para sacar o para hacer zafar a todos los culpables en la provincia de Buenos Aires. Que no me vengan a decir que es una copia de la federal. Porque en el fuero federal no meten un habeas corpus para hacer zafar a delincuentes. No. Pues fíjate lo que ocurre. Hace el habeas corpus, va a la Cámara de Casación y le cae a un juez llamado Víctor Violini. El juez Víctor Violini, del cual Ricardo ahora les va a dar más datos, lo que resuelve hace unos días nada más, dice, yo entiendo la Convención de los Derechos del Niño, que es importante, pero también existe la Convención Interamericana de Derechos Humanos y acá hay un derecho a ser juzgado en tiempo y forma. el tiempo ha pasado. ¿Es necesario ponerlo? Sí, ponerlo porque le vamos a pedir que, por favor, las organizaciones, el Colegio de Abogados de La Plata y la Procuraduría, la Procuración General de La Plata y demás, le pida la renuncia. Este tipo no puede ser más juez. Este hombre, Richard, este magistrado lo que hace es decir, prescribió la causa. Terminó el tiempo que tenía el Estado argentino para juzgar a estos hombres. Así que lo lamento, pero no los vamos a juzgar. Ahí se equivoca. Y entonces, ¿qué dice, Richard? Liberen a Brites, a este hombre que está preso de 2019, a este administrativo, este celador. Dice, libérenlo y que se cierre la causa. Ahora se está luchando contra eso y por eso estamos hablando acá con Ricardo de este tema. Porque el fallo de Violini lo que dice es lo que pasó en La Plata no importa, no lo vamos a juzgar y van a salir impunes. Corradi va a salir impune en la silla de rueda, va a salir impune Pirmati, ese que andaba por Verona poniéndole la mano adelante a la Cámara en Italia y va a quedar impune Brites. Este es el lado, Ricardo. Bueno, yo les quiero decir una cosa. El abogado que representa los intereses de las víctimas de La Plata obviamente que está en contra y apeló lo que resolvió Violini. Yo no le puedo decir juez a Violini porque realmente no reúne desde mi punto de vista las condiciones para ser juez. Pero es juez nada menos lo han nombrado juez en la Cámara de Casación Penal. Es un tribunal muy alto, muy importante. Bueno, Sergio Salinas ha dicho en definitiva vamos a llevar esto a la Corte Nacional para que la Corte Nacional resuelva de una vez esta cuestión. La cuestión es la siguiente. Víctor Violini ¿Quién es Víctor Violini? Víctor Violini fue el que le abrió la puerta a los presos para que salgan a delinquir durante el COVID. Víctor Violini fue el juez que junto con otro juez que está en la misma sala ustedes saben que las cámaras están compuestas por salas cada sala tiene tres jueces aunque con dos también pueden resolver. Bueno, en la misma sala estaba Violini estaba Carral y estaba Ordoqui. Esos tres jueces fueron los que resolvieron la libertad la absolución de Carlos Carrascoza. Ordoqui que firmó esa absolución hoy está suspendido bajo el cargo de recibir dinero para sacar sentencias. Lo agarraron a Ordoqui. Carral extraoficialmente es un juez que dice a mí me pusieron para firmar y yo firmé pero en realidad quien hizo el fallo fue Violini. y Violini es el juez que dijo que cuando hay un problema porque para él son problemas para cuando hay un problema de abuso sexual ocurrido hace mucho tiempo es un derecho el juzgar a los culpables de ese abuso sexual pero también es un derecho que los culpables reciban una sentencia a favor o en contra en un tiempo justo. Bueno, se equivoca. la verdad yo lo lamento por los alumnos que tiene en la facultad y lo lamento por todos los justiciables que son las personas que van a reclamar justicia en la cámara en la sala de la cámara donde está Violini. ¿Saben por qué? Ahora me voy a detener un poco y se la van a tener que bancar porque es esto. Está claro que un menor víctima de abuso sexual es una persona especialmente vulnerable a quien el Estado le debe obligatoriamente Violini deberes especiales de protección y promoción con lo cual hablar de prescripción que prescribió es un menoscabo a la dignidad de la víctima. En este sentido declarar prescripta prescripta o sea que no se sigue más porque pasó mucho tiempo declarar prescripta la acción penal atenta contra el interés superior del niño lo que decía Rolando que se erige como una pauta básica esencial de todo el sistema de leyes motivo por el cual los derechos de los niños niñas y adolescentes siempre debe prevalecer siempre debe prevalecer usted no puede ser más juez siempre debe prevalecer porque no se aplica retroactivamente a una ley penal sino una correcta interpretación de la ley actual y sigue con cuestiones ya más profundas de derecho lo que hace la prescripción en este caso es delinear los bordes conforme con los principios legales bueno cuando hay abuso sexual contra chicos lo que manda lo dice la corte interamericana de derechos humanos que usted violini cita mal cita mal equivocadamente porque no sabe o porque no quiere usted violini no debe ser más juez bueno lo que prima es la convención de los derechos del niño lo que prima lo que es primero lo que está sobre todo es la convención de los derechos del niño que tiene es un paquete constitucional que está a la par de nuestra constitución la convención de los derechos del niño que es el que dice la convención de los derechos del niño que lo más importante de todo incluso más importante que los plazos para juzgar a una persona lo más importante de todo es el interés superior del niño obviamente por niño se entiende niño, niña y adolescente es el interés superior del niño que usted violini no conoce o no quiere aplicar sería preferible que no lo conozca sería muy deseable que no lo conozca ya tenemos el ejemplo de Ordoqui dejémoslo ahí sería preferible que no lo conozca pero también sería preferible que deje de ser juez ha hecho mucho daño violini mucho daño ha hecho mucho daño daño a los justiciables digo justiciables que es una palabra que el público no conoce en su mayoría porque así se le dice el lenguaje técnico a aquellos que van a reclamar justicia sea como acusado sea como como víctima el justiciable el juez no debe ser más juez nadie va a tener las que hay que tener para pedirle el juicio político a esta persona yo lo sé lo que va a pasar yo sé lo que va a pasar pero nosotros desde acá por una cuestión de principio lo tenemos que decir no se puede con estos argumentos ridículos insustanciales rebatidos por todos los tribunales por toda la jurisprudencia hasta por los tratados por la propia ley el principio de legalidad ¿sabe lo que es Violini? ¿sabe lo que es el principio de legalidad? bueno si no agarra de vuelta los libros de derechos a Murabi le puede mandar si quiere no son demasiado buenos los libros de Murabi para usted empiece bien de abajo entonces entonces estos tipos van a ahora zafaron en la plata por culpa de un juez incorruptible Víctor Violini incapaz de hacer justicia Richard lo que abre un poco la puerta también todo esto uno piensa toda la causa judicial la hemos leído ha quedado por supuesto enterrada a menos que haya un nuevo fallo lo único lo que uno piensa Richard es entonces más que justicia lo que hay es una tómbola donde depende quién te toca exactamente depende quién te toca porque si esta causa en lugar de caer en la sala de Violini caía en otra sala a lo mejor ahora estamos estamos diciendo que van a juicio los acusados en la plata pero como cayó en la de Violini no en consecuencia ¿qué es la justicia? ¿qué es la justicia? en la Argentina la justicia es una tómbola yo no voy a hablar de otros países pero acá es azar de acuerdo al juzgado que te toca te puede salir puede salir absuelto o puede salir condenado puede salir sobreseguido o puede salir no sé con una felicitación de acuerdo al juzgado que te toca con lo cual no hay regla me pueden decir que miércoles estudian durante 5 o 6 años en la facultad ¿cuál es la regla? no hay regla es interpretativo si es interpretativo entonces azaroso y si es azaroso acá está la verdad la única verdad es esto la justicia argentina es una ruleta es una ruleta vamos a ver por ejemplo en este caso ¿qué hubiese pasado si esto caía en otro lado? bueno depende de la ruleta de la justicia el lugar donde te toque y ahí vas a ver si te van a condenar si no te condenan si vas a tener tu satisfacción como víctima o no estoy acá estoy acá ahí va la ruleta vamos a ver ¿qué hubiese pasado en este caso si tocaba en otro lado? y qué sé yo vamos a ver una ruleta una multa ahí está le damos a Corradia al violador le damos a Corradia al violador le damos una multa ¿cuánto le ponemos Violini de multa? dale dale ¿cuánto le ponemos? 10 lucas pongámosle 10 lucas no 15 no 15 es demasiado si escura che escura el tipo no no produce no tiene los medios de producción como se usa ahora no tiene los medios va ya lo decía Mars no se puede apelar no se puede apelar Richard en otro tribunal cambió 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 otro tribunal ¿quiere probar vos? dale por favor ¿puedo apelar? dale dale apelá y a ver quién te toca tú puedes haber tocado de otra sala la justicia argentina es esto sobresaimiento todo se afuera todo se afuera todo se afuera pero pará pará está al lado de el sobresaimiento está al lado de prescripción prescripción ojo sobresaimiento ahora tiene ¿tiene condena esta? sí tiene acá está pasa que cuesta que salga pasa que es el azar es el azar ¿cuánto ganan un taxi en los delguido caca? no lo ganan todos es así es así entonces de vuelta ahí está igual que que la fiscal que el fiscal ese que dijo que a los pibes que habían pegado de policía lo tenían que largar si le tocaba a otro fiscal a lo mejor ahí está condena salió condena sonamos violini sonamos estás más cerca de la puerta de calle sonamos bueno esto es la juzga argentina y esto es cámara de crimen por las cosas que se dicen acá se ha creado jurisprudencia si no que lo digan los tribunales empezando por uno de la plata por la cámara federal de la plata que tomó un argumento que nosotros dijimos aquí para declarar que son imprescindibles los delitos los delitos de corrupción administrativa contra el estado esos delitos son imprescriptibles lo dijimos acá antes que salve el fallo y en el fallo en el fallo Leopoldo Schifrin que ya murió el juez de la cámara de la plata dijo yo advertí que se trataba que se podía aplicar ese principio esa teoría mirando cámara de crimen bueno espero que esto sirva para algo para ir eliminando eliminando de la justicia para ir sacando hay que tener mucho cuidado con las palabras también sacando de la justicia a los malos jueces Richard tenemos que hablar de otro tema muy serio tan grave quizás como el próbolo otra naturaleza también con la justicia muy cuestionada vamos a hablar de la muerte de Pilar Riesco Pilar era una chica de 21 años estudiante universitaria que estaba de novia en una situación un noviazgo que aparentemente estaba terminando pero podía reiniciarse en esas vueltas que a veces tienen las relaciones entre los jóvenes Pilar Riesco 21 años el 15 de marzo de este año aparece muerta al pie de un edificio de Parque Patricios no cualquier edificio el edificio de Parque Patricios esa es Pilar ahí la están viendo el edificio de Parque Patricios donde vivía su novio un hombre que se llama Patricio Leonel Reynoso que tiene 10 años más que Pilar que tiene 31 años desde el primer momento este hombre Reynoso dijo Pilar se tiró del cuarto piso del departamento donde yo vivía tuvimos una discusión y ella saltó al vacío la familia desde el primer momento dijo es totalmente imposible ahí estamos viendo el edificio y a Pilar es imposible que Pilar se haya tirado que Pilar se haya suicidado yo te leo una autopsia vos me decís que es leeme la autopsia que por esa autopsia a este hombre Reynoso lo metieron preso 45 días pero parece que no alcanza las cosas no alcanzan ¿qué cuenta la autopsia? la autopsia dice lesiones que Pilar tenía lesiones anteriores por lucha por lucha o sea o defensa lucha o defensa en los brazos esos brazos y también tenía sujeciones manuales sujeciones le digo una cosa con las palabras podemos hacer un mundo un mundo que no existe o un mundo que hay que descubrir o un mundo que está detrás del telón como así también sujeciones manuales del cuello ¿qué es sujeciones manuales del cuello? esto mire y me vienen a hablar de que este tipo después de 40 días que estuvo en preso ya está liberado del caso otra vez ¿es necesario que vayamos a la ruleta? ya la hemos usado suficiente hoy porque esta ruleta va a quedar acá Richard fíjate una cosa por supuesto que la ruleta tiene que ver con este caso Reynoso fue preso por esa autopsia que vos leías estuvo 45 días detenido y entre las pruebas que se acumularon en el expediente había una que indicaba que era un hombre de naturaleza violenta ¿por qué? entre otras cosas por un video que se había viralizado meses antes de la muerte de Pilar Riesgo casi digo crimen la justicia todavía no avala eso no, no, no pero meses antes de la muerte de Pilar Reynoso fue filmado rompiendo con un palo con un bate de béisbol los espejos retrovisores de un colectivo en el barrio de 11 también acá en la capital federal ¿por qué? porque él tuvo un incidente de tránsito y se le ocurrió que la forma de resolverlo era rompiendo todo rompiéndole los espejos retrovisores al colectivo mirá este es el video ese es Reynoso a ver Reynoso a ver muy bien Reynoso muy bien muy bien muy bien muy bien Reynoso muy bien muy bien ahí se te escapó el palo Reynoso no sos muy hábil con el palo pero podés aprender Richard ¿este tipo Reynoso? a ver Reynoso a ver Reynoso ah es de los que se dejan la barba abajo y sin bigote por este caso por este caso recibió una probation lo identificaron una probation acá está está por acá acá está ahí está mirá lo tenés lo tuvo que ir a buscar la policía porque se escapó después de esto lo detuvieron le hicieron una probation luego estuvo detenido 45 días por la muerte de Pilar acusado de femicidio acusado de matarla la defensa apeló fue a la sala quinta de la cámara del crimen la cámara del crimen dijo no falta de mérito no hay pruebas lo liberamos y por eso ¿por qué no hay pruebas? ¿por qué a ellos les parece que no hay pruebas? ¿por qué quieren una máquina del tiempo para juzgar? ¿no son capaces de juzgar? el 90% de los casos terminan en absoluciones sobre seguimiento me faltan pruebas lo que les falta son pelotas viejo hagan su trabajo hagan su trabajo por este caso y estos fallos tienen una cara ¿qué cara? la de la mamá de Pilar Adriana que está en comunicación con nosotros y es la que sufre en carne propia las barbaridades que hace la justicia Adriana buenas tardes Rolando Barbano Ricardo Canaletti te saludamos queríamos que nos cuentes por empezar ¿qué es lo que sentís vos en este momento? ¿cuál es tu sensación cuando nosotros contamos lo que ha hecho la justicia y lo que están diciendo sobre la muerte de Pilar de tu hija? la verdad me siento desprotegida me siento sola como familia nos sentimos solos solos porque la justicia no ha actuado no ha actuado ha dejado que pasara el tiempo para ordenarnos pericias que habíamos pedido los primeros días y que eran muy importantes para la causa como las cámaras de seguridad que esperaron meses para ordenarnos sí meses para ordenarnos que se pudieran sacar y por supuesto que los negocios sobre sobregravan o sea que eran 30 a 45 días y como ellos lo pidieron un montón de meses después indudablemente no hay cámaras de seguridad después por ejemplo las pruebas que se tomaron de sangre y demás también se mandaron en septiembre es una locura o sea que la prueba de alcohol en sangre por parte de él dio negativa y sigue el alcohol se evapora es un Adriana ahora vos como mamá es una ridiculez quiero que nos cuentes esto vos que sentís cuando dicen que Pilar tu hija que era estudiante universitaria ahora te vamos a pedir que nos cuentes quien era Pilar pero cuando te dicen que Pilar se suicidó que decidió de un momento para otro tirarse por el balcón de un cuarto piso que es lo que vos sentís como mamá yo como mamá sé que es mentira sé que Pilar no se tiró de ningún cuarto piso Pilar amaba a la vida amaba a su familia muchísimo era una tía dedicada a sus sobrinos que eran pequeñitos cuidaba a los hijos de su hermana era una chica que había estado en colonia de vacaciones de clubes con niños que había hecho la tecnicatura para asistente de vuelo como se llama para azafata tenía 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 una serie de planes para continuar con su vida claramente y no tenía ningún ningún motivo de preocupación o de angustia salvo la relación con este con este Reynoso no sé a usted le contaba de la relación con Reynoso pero una cosa es tener una mala relación con una pareja y otra cosa es lo que se dice para justificar lo que la autopsia habla con claridad pero en definitiva ¿qué le decía a usted a Reynoso? Pilar tuvo una relación muy intermitente con él porque cuando empezaron a salir Pilar era muy chica tenía 18 años estamos hablando del 2017 cuando yo me entero que estaba saliendo con un muchacho con tanta diferencia de edad le digo que lo quiero conocer por supuesto ya muchas ganas de que yo lo conociera no tenía entonces un día me voy hasta la heladería en la que él trabajaba que es la heladería que estaba en Corrientes y Gascon que se llama Bánova donde le ha encargado entro y pregunto por Patricio y él mismo me dice no ser él yo lo tenía visto en algunas fotos perdón él le dice que no es él me dice que él no es él entonces yo me compro un café me siento en una mesa lo espero lo tomo voy lo pago y le digo que es raro que vos no seas Patricio porque yo sé que vos salís con Pilar y entonces ahí él se quedó anonadado no sabía que contestarme le digo la verdad que como empieza esta relación a mí no me gusta le digo qué pena que esta relación tenga que empezar de esta manera no sabía cómo disculparse o no se disculpa que no sabía que era yo yo no sé que tenía que esconder él a otra persona porque a cualquiera que preguntara por Patricio le iba a decir que no era él o sea que bueno que escondía me fui es que escondía eso es lo que yo quería saber y bueno con el tiempo con el tiempo me di cuenta que era lo que escondía ¿qué escondía? como él era adicto cosa que está demostrada en el expediente él había metido a mi hija en la droga como él entonces yo como madre yo a Pilar la interné en el año 2017 en una clínica que es muy buena para este tipo de temas la hice tratar por profesionales la acompañé todos los días de su internación no dejé de ir un solo día a la clínica y tengo testigos de ellos Pilar sale vuelve a salir supongo con él nuevamente en algún momento y tiene una recaída lo volví a internar esto hubo un mes internada ahí la hice tratar por los médicos nuevamente y los médicos me dijeron bueno si Pilar le damos el alta a Pilar es con la condición de que Pilar esté muy vigilada por usted o sea que usted sea su sombra yo me pasé todo el año 2018 siendo la sombra de Pilar yo ella salía y yo salía atrás de ella ella entraba y yo entraba no la dejaba ir ni a bailar no la dejaba ir a ningún lado la dejaba estaba siempre conmigo así pasó mucho todo el año todo el año gracias a Dios que fue el año que se puso a estudiar para hacer azafata o técnica de vuelo ella hizo los exámenes de la NAC que son exámenes muy profundos con respecto a la droga también hizo hizo días de supervivencia con sus compañeros en los que sacó buenísimas notas era una de las mejores del curso en el agua pudo salvar a todos sus compañeros o sea que Pilar no tenía ningún desequilibrio mental pero este Reynoso la perseguía este Reynoso durante todo este tiempo donde bueno ella hacía la vida que quería hacer ¿la perseguía? sí 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 la perseguía la perseguía la iba a buscar a los lugares donde podía llegar a estar ella a mí por supuesto que no me lo contaba porque como ella decía que si ella había podido salir de la droga ella lo iba a poder sacar a él yo le decía mirá Pilar ese es un tema que tienen que hacer los profesionales no es un tema fácil de tratar Pilar lo había mandado a narcóticos anónimos a él para que fuera pero fue muy poco tiempo no fue casi nada y se fue Adriana yo le quería preguntar yendo a la noche a la tarde en realidad en la que muere Pilar lo que sabemos de la autopsia es que Pilar tenía huellas compatibles con la defensa que este hombre y quiero que nos corrige y nos detalle un poco que él tenía rasguños en el cuerpo y que incluso en la baranda donde se tendría que haber apoyado Pilar si ella realmente se hubiera tirado no hay huellas de Pilar ¿nos puede contar un poco de esta situación para que nos pongamos en qué pasó ese día? sí porque no entendemos por qué dijeron después que no había prueba o que faltaban faltaban ¿cuántas faltaban? ¿una, media, diez? ¿cuántas? no, faltan un montón que ahora están ordenándolas como rápidamente no, no me entendió para que una cámara diga que el tipo tiene que quedar libre por falta de mérito y la razón sea falta de prueba en ese momento ¿qué faltaba? si la autopsia está bien clara y encima los elementos que... no, la autopsia ah, no pero la autopsia no le dieron ni la hora la autopsia es como que no existió no, no, no no era suficiente la autopsia y tampoco la baranda no, tampoco lo de criminalística porque él había dicho que ella se había cortado con un cuchillo se peritó el cuchillo y no hay ni una huella de Pilar tampoco bueno, el bolso de Pilar casualmente estaba tirado en la entrada del departamento tirado las cosas tirado tirado en el suelo están las fotos no, eso no, eso no bastó tampoco quizás Pilar porque estaba al lado de la puerta el bolso tirado en el suelo nadie se pregunta ¿quién es el juez? Pilar se quería ir es una jueza ¿cómo resolvió la jueza? ¿la jueza resolvió por seguir adelante o qué? no, no, no la jueza le dictó la prisión preventiva ah, la jueza le dictó la prisión preventiva quiere decir que dentro de la misma organización judicial hay uno que piensa una cosa y hay otro que piensa en otra entonces la jueza sí, la jueza le dictó la prisión preventiva con bastante razonabilidad por lo que estamos diciendo la autopsia la falta de elementos o de indicios de ella en la baranda etcétera, etcétera dijo no, no prisión preventiva este tipo tiene que ir a juicio por el homicidio ahora la cámara es la que fuma debajo del agua es la que no ve la que no le alcanza la que quiere que le traigan una máquina del tiempo le podemos prestar la nuestra si quieren bueno, en fin sí no, la cámara es como que no hubiera ni leído el expediente porque la verdad que el pedido del defensor es bastante paupérrimo realmente lastimoso yo les digo una cosa seguro que no lo leyeron la causa y que me vengan a decir que sí la leyeron yo les voy a decir que no la leyeron ellos me van a decir que sí la leyeron no la leyeron listo esto no es que será una única vez lamentablemente con su hija se ha dado en infinidad de veces pero bueno señora nosotros lo que hemos tratado de hacer acá es mostrar una vez más cómo la gente queda desamparada usted lo dijo al principio sin ayuda los que son víctimas sin ayuda y además con una una cuestión de irrazonabilidad una cosa realmente de locos por parte de la justicia que no parece que no supiera cómo investigar un caso y las cuestiones evidentes que tiene adelante las deja pasar o no le da bolilla vamos a continuar con el caso de su hija vamos a seguir este tema porque nos interesa de acuerdo con las pruebas que hay en el expediente nos interesa que se haga justicia y me parece nos parece con Rolando que hasta el momento no se ha hecho justicia no no se ha hecho justicia y les pido a todos que nosotros vamos a a estar con un montón de víctimas haciendo una marcha el día 27 de noviembre al Congreso Nacional a las 19 horas junto con otras agrupaciones que están sufriendo lo mismo que estoy sufriendo yo injusticias injusticias atravesados por el femicidio matanza duele las madres del dolor bueno toda esta gente que somos somos miles somos miles los que hemos perdido familiares y la justicia no ha hecho nada Adriana no ha hecho nada muchas gracias vamos a estar ahí acompañándonos en la marcha le mandamos un abrazo vamos a seguir esperando que haya justicia por Pilar como tantas otras víctimas Richard como siempre decimos no nos olvidamos de ninguna en Cámara del Crimen ahora tenemos que hacer un corte rápido para volver también rápidamente dale bueno continuamos en Cámara del Crimen nos queda poquito tiempo pero sigue suficiente para decir que un caso que hemos venido siguiendo desde el principio el crimen de Fernando Baez Sosa ocurrido en Villa Gesell tiene novedades si Richard porque la fiscal Verónica Zamboni pidió que vayan a juicio 8 de los 10 Raiders que el 18 de enero atacaron a Fernando Baez Sosa cuales quedan afuera Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi son los dos que habían sido liberados al mes del crimen la fiscal dijo los 8 que están presos son coautores en mi opinión por supuesto en la opinión de la fiscal estos dos ni siquiera van a ir a juicio y la pregunta que se abre es está bien que no vayan a juicio porque la fiscal dice yo estos dos Aguarino Milanesi los tengo en el lugar los tengo allí donde ocurre la agresión contra Fernando los tengo adentro al boliche previamente los tengo después junto al resto de los rabios pero no los tengo pegando y la pregunta es vos si estabas ahí realmente no tuviste nada que ver no tenés una cierta responsabilidad y esto me pregunto y te pregunto a vos Richard no hay una cierta responsabilidad en cuanto a yo era parte de la masa de la patota que si bien no pegué quizás en lo particular quizás si impedí que otros se atrevieran a reaccionar a asaltar a defender a Fernando yo creo que debió haber extremado los razonamientos para llegar hasta ese punto de vista después en el juicio se verá lo que si también me surge y voy a cambiar abruptamente de ángulo es que gracias a los oficios del abogado defensor estos pibes tuvieron un año en cana se entiende creo que lo que pasa que yo a veces doy por supuesto que el público se acuerda de todo el caso y no es así el abogado defensor no los hizo hablar apeló siempre no los defendió dijo nada por lo menos que desfilaran diciendo nosotros no le pegamos o nosotros no teníamos la intención de hacerlo o algo el abogado defensor de estos pibes no hizo absolutamente nada más allá de presentar escritos parece que es un buen procesalista lo que a esta altura de los tiempos sería algo así como un buen gestor en consecuencia lo que provocó fue que estos pibes estuvieran un año preso en un año preso que tal vez sea parte del tiempo que le van a dar posiblemente después si son condenados pero sin defenderse nosotros no sabemos que piensan los pibes ninguno se defendió nosotros sabemos ahora de vuelta vamos a volver a los otros porque no son 8 son 10 bueno pero para la justicia ahora son 8 para la justicia es para una persona no escúchame me voy a levantar porque estas cosas te vas a ir a la tómbola no 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 a la tómbola no porque ya está claro ya está claro escuchame una cosa no no las cámaras están bien puestas escuchame una cosa son para la justicia no hay justicia la justicia vayan a leer a Platón hermanos si quieren entender lo que es la justicia es una idea una cosa no son personas personas que tienen determinado cargo así como nosotros acá somos periodistas y cumplimos la tarea de periodistas hay personas hay personas que por concurso o porque los puso el senador amigo de la familia están ocupando cargos en una institución en un poder del estado que es el poder judicial no es justicia es una administración de justicia es una administración ¿se entiende? entonces la que entiende esto es la fiscal Zamboni el juez puede entender otra cosa o tal vez entienda lo mismo la cámara puede entender otra cosa o tal vez entienda lo mismo pero vos vas a ver que estos ocho van a ser lo que van a ir a juicio te pongo plata bueno está bien el tema es que acá nos privamos la posibilidad de un debate oral que estén todos y más teniendo en cuenta como vos decías y el once bueno el once también lo han dejado afuera el once se quedó afuera llegó un punto que no tenían más ganas de investigar sí desaparece ¿por qué? yo te digo en serio te digo lo mismo de antes la misma ironía de antes cuando dicen que me faltan pruebas ¿cuántas les faltan? media prueba un cuarto de prueba siete pruebas ¿qué les hace falta? ¿qué les hace falta? que se abra la luz en el despacho recoleto lleno de maderas entre el rayo de sol y los iluminos ah ahora vi la verdad ¿qué miércoles les hace falta? mirá mientras lo pensamos vamos a ir a un corte sí mejor mejor vamos al corte vamos al corte dale bueno nos tenemos que ir sí no hay más tiempo Richard ¿qué hora es? 16.30 4 y media bueno chiveríamos chiveríamos fraguna fraguna setimana setimana arriba d'Arche arriba d'Arche a a chiver Gracias por ver el video.